Sobre este tema, nuevos documentos relacionados al uso de los aviones presidenciales durante el anterior gobierno fueron entregados por el asambleísta Fabricio Villamar a la Contraloría General del Estado. El legislador pide que se incluya en la auditoría a los viajes del avión presidencial al de Petroecuador. También se ha hecho uso de los aviones de Petroecuador y de los helicópteros de la Policía Nacional y de los aviones de TAME como si es que fueran vehículos particulares del ministro de turno. En tal sentido, si bien estos no son necesariamente los gastos más grandes del despilfarro que se hizo en la época de Alianza País, sí son elementos que nos pueden conducir a la búsqueda de otras responsabilidades. Y el Contralor, que ha iniciado una investigación de 90 días, me dice que estamos en la misma línea, que va a ampliar las investigaciones de tal manera que se conozcan exactamente los responsables de este tipo de dispendios. Gracias.